Internet libre. Lo anterior define a nuestro personaje de mente genial, Costa Gramatis. Joven griego que quiere que el internet sea un derecho humano y en esas anda. Fundador de A Human Right, Costa Gramatis estará en Taxe DMX igual que tú. 7 y 8 de noviembre, Centro Banamex. Ni tú ni la ciudad serán los mismos. Boletos al 53259000.